Lo primero que decir que esta presentación en realidad está basada en un capítulo de Mastermind donde ustedes dos hablaban de herramientas que utilizaban para Joomla. O sea que en realidad también está basado un poco en lo que ustedes comentaban. Nos retroalimentamos. Nos retroalimentamos. La presentación está en inglés porque lo hubo con, era para el público y la gente de Ubuntu y era todo en inglés, con lo cual la presentación está en inglés, pero bueno, voy haciendo la traducción simultánea. Perfecto. Bien, y lo que están viendo también es que la presentación original era más larga, duraba una hora. Esta la vamos a comprimir con lo esencial en media hora. Tú puedes, Aníbal. Bien, ahí vamos. Bueno, un poco arrancando la presentación, la idea de Lando es facilitar el uso de los containers, o sea, de los contenedores. Y un poco esto nos lleva a introducir la idea de contenedores en el uso del servidor o de la estación de trabajo donde nosotros desarrollamos. O sea, un contenedor, el concepto de contenedor en tecnología es similar a lo que pasó en el transporte originalmente cuando se pensó en un contenedor. Parece una tontería, digamos, que un contenedor sea una caja de metal donde uno pone sus cosas y va de un lado al otro. Bueno, pero en realidad el contenedor es un estándar internacional, como diría Wikipedia. Yo tengo que citar a Wikipedia. Digamos, los contenedores es un estándar donde uno tiene un lugar donde pone sus cosas en un formato definido y luego después uno lo puede mover de un lado al otro siempre manteniendo el contenedor. Y alrededor del contenedor siempre se optimiza todo el resto de las herramientas. Por ejemplo, uno puede ver que hay barcos que están diseñados especialmente para contenedores, hay grúas, hay... Todo está estandarizado alrededor de la idea de un contenedor. Bueno, lo mismo pasa en la tecnología. En la tecnología, digamos, uno tiene un contenedor donde uno puede poner todo su software, todo lo que va a utilizar dentro del contenedor, y el contenedor, digamos, se asegura de que todo se puede mover alrededor del contenedor. Y la idea de los contenedores surgieron para simplificar el uso de lo que eran en la época las máquinas virtuales. Originalmente se empezó todo esto con máquinas virtuales, pero una máquina virtual lo que hace es, digamos, crear todo un servidor virtual sobre una virtualización de hardware, con lo cual termina siendo un servidor completo una máquina virtual. Y lo que suele suceder, esto no sé si Javi me podrás corregir o acotar en esta parte, digamos, los contenedores lo que tienen es que es solamente una fina capa que se asegura que la aplicación funcione en lo que uno define, en oposición a lo que es una máquina virtual. La máquina virtual es un servidor completo, con lo cual termina siendo mucho más pesado y mucho más complejo de configurar. Por eso nosotros, en general, se prefiere el uso de contenedores. O sea, que los contenedores terminan siendo más livianos y más fáciles de configurar. Correcto, sí, sí. Perfecto. No quiero aportar nada para no engarañar. Seguimos entonces. Entonces, esa es la idea, digamos, fundamental. La comparación entre máquina virtual y contenedores. La verdad es decir que yo todavía, por ejemplo, para algunas cosas sigo utilizando máquinas virtuales, por ejemplo, para probar las configuraciones de servidores. Cuando uno tiene que hacer una simulación completa de un servidor, una máquina virtual. Pero cuando uno tiene que, por ejemplo, instalar un Joomla o un sitio pequeño de un cliente, ese tipo de cosas, un contenedor. Y lo bueno que tienen los contenedores es que uno los puede crear y destruir muy rápidamente. O sea, quiero hacer una configuración para un cliente, creo un contenedor. Lo pongo ahí arriba, pruebo lo que tengo que probar y lo destruyo. Y así, en mi día, voy inicializando y destruyendo contenedores a la medida que lo necesito. Y lo mismo se hace en muchísimas áreas de la tecnología hoy en día. Por ejemplo, cada vez que publico la documentación de mi sitio, envío un commit al repositorio de código y directamente tengo un servicio corriendo en Amazon que lee ese commit al repositorio, crea un contenedor, compila la documentación y la publica en mi sitio. Todo automáticamente. Esa es la maravilla de los contenedores. Y bueno, Lando es una buena oportunidad para empezar a conocer ese tipo de tecnología. Bueno, y ahora vamos al primer concepto ya acercándonos a Lando. Lando, en realidad, es una línea de comandos que está construida sobre Docker. Docker fue la empresa que originalmente creó en la más popular el uso de contenedores. No sé si ellos fueron exactamente, eso me podrás corregir, Javi, si fueron exactamente quienes crearon la tecnología de contenedores. Pero la idea... No, bueno, muy brevemente. En realidad se basa, empezaron sobre LXC, lo que se llama Linux Containers. Y entonces, a partir de ahí, desarrollando eso, nació el concepto de Docker. Y en algún momento, hace como dos, tres o cuatro años, reescribieron y ya se separaron completamente de Linux Containers. Linux Containers es un esquema de virtualización fina que existe ya desde hace como 10 o 12 años. Y que ahora tiene sus propios derivados. Y tú estás trabajando... Me mencionaste la vez pasada en Gijón que tú trabajas más que nada con Linux Containers. Eso es. Yo ahora estoy trabajando muchísimo con Linux Containers que ahora Ubuntu le ha pegado un empujón y se llama LXD, LXD. Pero bueno, que no quiero irme por la tangente. Ahí está. Volvemos, entonces. Justamente, Docker es el más popular de la gestión de los contenedores. Hay otras opciones, pero básicamente Docker es el más conocido y el más popular. Y la idea de Docker es que uno tiene, digamos, un Dockerfile que es una definición de lo que uno quiere tener en el contenedor. Por ejemplo, aquí uno, lo que uno puede ver en un Dockerfile de ejemplo, uno define el Ubuntu que quiere tener y la configuración completa de lo que quiere instalar en el contenedor. El tema que tiene el Dockerfile es que es complejo. En definitiva, termina siendo... Crear un Dockerfile es como crear un servidor, prácticamente. Uno tiene que especificar todo lo que quiere instalar en detalle. En detalle muy bajo. Por eso mismo, digamos, el Docker mismo creó otro concepto adicional arriba del Docker, que fue el Docker Compose. El Docker Compose viene a ser como un nivel de abstracción alrededor del contenedor que ayuda a simplificar la definición de un contenedor. Aún leyendo este código, uno tiene, digamos, la sensación de que está todavía teniendo que llegar a un nivel de detalle muy bajo. en la definición del contenedor. Hay gente que ya a este nivel le parece correcto y hay mucha gente que trabaja directamente con Docker Compose. Les voy dejando los links de ejemplos. Pero bueno, llegamos al punto de Lando. Lando llega en un momento en que justamente ya empiezan a aparecer herramientas de alto nivel para, por ejemplo, desarrollo y que permiten especificar muy fácilmente un contenedor. Obviamente, Lando, como decía Carlos, no estamos hablando de Lando Carlician, el personaje de Star Wars. Sino que estamos hablando de Lando, la herramienta que es para desarrolladores. La idea de Lando es que uno escribe Lando Start con una definición asociada y directamente Lando se encarga de todas las tareas de definición y de gestión del contenedor. A nivel desarrollador es muy sencillo y muy fácil de crear contenedores basados en Lando. Y esa es la principal ventaja y la maravilla que uno encuentra en esta herramienta. Es gratuita, es de código abierto, está para todas las plataformas, con lo cual los invito a todos a probarla porque es muy amigable. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es justamente lo que yo estuve presentando en la UCO para definir estas definiciones de cómo se crea un contenedor y ejemplos de los comandos. Y como van a ver, es bastante fácil. La idea es que, en espíritu en general, es que uno puede tener la receta del Lando publicada en el mismo lugar donde está publicado el código fuente, uno puede clonar el repositorio, escribir Lando Start, ya tiene todo lo necesario para probar una aplicación. Hoy en día yo estoy trabajando con todos mis clientes y, digamos, y las extensiones y todo lo que pruebo alrededor de esta idea, que es tener un repositorio de código por cada proyecto donde uno puede clonarlo, escribir Lando Start y ya está listo como para poder empezar a utilizarlo o probar o hacer pruebas unitarias o lo que sea necesario. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, no, está perfecto. Yo además uso tu receta Lando, si te digo lo que pasa. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, sigamos adelante. Yo pues no los quiero aburrir y me quiero hacer una voz monótona en el éter hablando. Oye, míralo por este lado. En la Uncón tuvieron que aguantarte una hora, aquí es solo media. Aparte, era un teatro así a oscuras, medio en penumbras. Para mí era uno que estaba dormido directamente. Sigamos adelante. Bueno, por ejemplo, acá vemos que la receta más sencilla del Lando es esta, es escribir el nombre del contenedor que uno quiere crear y la receta. Y hay recetas ya creadas, por ejemplo, Lamp y la receta Lamp crea todo lo necesario. Con Linux, Apache, MySQL y PHP. Con esto ya uno puede montar un Joomla en el momento, copiarlo y salir funcionando. Y cuando uno se cansa, uno hace Lando Destroy y destruye el contenedor y a olvidarse. Y cuando uno escribe Lando Start, lo que sucede es esto, que Lando empieza a levantar cada uno de los servicios que van a ser utilizados en el sitio y como, digamos, cierre, nos da la dirección donde uno va a estar pudiendo acceder a este sitio. Por ejemplo, yo en mi receta le puse que era MySite, con lo cual me va a dar las direcciones en el localhost y una especial que es MySite.Lando.site. Luego, esta presentación, esta presentación que estamos viendo, esta presentación misma, está hecha con un sitio, digamos, con Reveal. O sea, es un sitio estático. Con lo cual, esta receta de esta presentación tiene su nombre Lando para poder mostrar la presentación en el momento. O sea, uno escribe, uno puede acceder a, perdón, uno puede acceder a este repositorio de código que estoy presentándolo aquí, uno puede entrar a este repositorio y ver cómo es la presentación y cómo es la receta de Lando que levanta el servidor web para ver la presentación. Este es un ejemplo de lo que es posible. perdón, Aníbal, una duda sobre eso. Reveal usa Node como servidor para algunas funciones extras. Es que el Lando le levanta el servidor Node o es un servidor Apache normal y corriente? Esa presentación que ha hecho, te pillaba. Reveal es Javascript? Sí, Reveal es Javascript pero tú puedes levantarle un servidor Node para, por ejemplo, moverlo con el móvil o que la gente pueda verlo en el móvil o para... No te hace falta, no te hace falta. No, 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 o sea, internamente Lando es un comando de línea que está programado en Javascript pero eso son cosas internas del Lando. ¿Es el Node.com? ¿Empisaba que era Go? Yo por lo que vi estaba escrito en Javascript. Algunas que estuve tratando de hacer alguna modificación al Lando internamente estaba hecho en Javascript. Ah, empezaba que era Go, perdón. No, no, está hecho en Javascript. Algunas que traté de enviarles algún pull request, agregarle algún feature que al final no termina siendo nada. Somos un público mucho más difícil que la BoomCon, ¿eh? Como puedes ver. Sí, no, está bien, está bien, está bien. Hay mucho por explorar, pero digamos que lo más sencillo que uno tiene que captar es justamente esto, de que uno puede poner, levantar un servidor web es simplemente definir un par de cosas y ya sale funcionando. Y lo bueno es que esconde muchos detalles que uno en general no quiere digamos definir. Por ejemplo, acá no está mencionando cuál es la imagen del contenedor, o sea, sobre qué sistema operativo está funcionando. Acá únicamente uno define lo esencial para una aplicación web. O sea, que quiere un servidor Apache para que levante, pero también podría ser un GNX. O sea, podría ser otro servidor o podría ser otra base de datos. Eso es lo esencial que uno tiene que captar. Entonces, digamos básicamente, Lando está disponible para macOS, Windows o Linux, con lo cual uno puede tranquilamente tener contenedores en cada plataforma donde uno está trabajando y mover las versiones de PHP o las versiones de Windows muy rápidamente, con lo cual es muy práctico para poder desarrollar los sistemas. Y bueno, y ahora vamos a entrar en lo que es la parte final de esta presentación rápida, digamos, hablando un poco más de casos reales. Y básicamente lo que vimos hasta ahora es que es una línea de comandos que ofrece un alto nivel de abstracción de los detalles técnicos. Uno puede escribir en el mismo lenguaje que uno escribe en el Docker Compose, pero a un nivel superior y digamos, todo lo que es internamente Lando gestiona todo lo que es la definición de las imágenes, los detalles técnicos y uno se encarga solamente de darle las definiciones de una forma declarativa. Uno le dice al Lando qué es lo que quiere y el Lando se encarga de proveer internamente todo lo necesario. Y bueno, lo bueno es justamente eso, poder definir una receta para cada proyecto y uno pone, escribe Lando Start y ya tiene todo lo necesario para salir funcionando. Y a su vez yo estoy enfocándome en lo que utilizamos para el Joomla, pero también hay recetas para millones de cosas, hay para Backdrop, para Drupal, para Joomla, para WordPress, uno puede utilizar las recetas de Lando originales o puede uno mismo componer nuevas recetas. Y lo que es también muy útil es en los servicios que están disponibles para inicializarlos muy rápidamente está, como ya dije, Apache, MySQL, que son los básicos, pero también uno tiene MaríaDB, el servicio PHP para poder gestionar el MySQL, también tiene algo que es muy útil que es el MailHog, que es justamente cuando uno está probando cosas de mails, envío de mails, uno no quiere hacer realmente el envío del mail, sino que el MailHog lo que hace es poder levantar un cliente de mail para ver los mails que está enviando el sitio, con lo cual termina siendo una solución bastante práctica y contenida. Y bueno, y ahora vamos a practicar, como ya les dije, esta es una declaración muy rápida de, digamos, de un lando, que es justamente el nombre y la receta que uno va a utilizar. También uno puede, por ejemplo, empezar a agregarle cosas, por ejemplo, a mí me gusta también especificar el php-ini y algunos parámetros especiales del php que uno va a utilizar. También uno puede tener distintas versiones de php, o sea, tener una receta para tener el php 5.6, otro php 7.0, 7.1, 7.3, o sea, hay recetas para poder levantar las distintas versiones del php. Eso, anteriormente, era un infierno, poder probar con varias versiones del php, aquí siempre uno tiene que estar teniendo que compilar distintas versiones de php para un equipo, para otro, o sea, tener equipos con ciertas versiones. Bueno, acá uno puede inicializar un container y destruirlo con distintas versiones de php muy rápidamente. y también uno le puede definir las rutas en las cuales uno prefiere acceder al container, por ejemplo, el proxy, acá le defino una dirección particular a esta presentación, aparte de la dirección original que le define el land por defecto, yo le puedo definir justamente mis propias direcciones al container. y como les dije también anteriormente también hay servicios que uno puede crear, por ejemplo, uno puede agregarle a la receta que además del web server del Apache uno pueda levantar servicios como el php o el el hop y esto es la frutilla la fresa del postre esto es como lo mejor que tiene el dando es que uno puede definir su propio comando de línea por ejemplo en las recetas que les voy a presentar ahora para Joomla ya tengo definidas ciertos comandos por ejemplo yo escribo lando j install y me instala un Joomla adentro del lando todas estas recetas las estoy linkeando al final de la presentación o por ejemplo todos nosotros utilizamos el aquí va a backup entonces acá uno puede levantar el contenedor y ejecutar lando jrestore para que restaure un backup descargado de un sitio web y lo que esta presentación no está actualizada es que le agregue digamos otra opción adicional que es que aparte de hacer el restore hay otra opción que es unite restore el unite es el comando de línea de Akiva para poder restaurar los backups inmediatamente sin tener que acceder vía la web entonces uno esto creo que lo habíamos estado discutiendo en Gijón con Javi justamente utilizar el unite para hacer directamente el restore del sitio Joomla directamente sin tener que hacer ningún paso adicional y también digamos siempre por una cuestión de ampliar el público acá le dejo también las recetas para Wordpress que también son muy similares la ventaja adicional que tiene Wordpress es que Wordpress tiene un comando de línea oficial con lo cual hacer la instalación y la configuración del Wordpress es como más sencillo desde la receta de Wordpress por ejemplo acá tengo el comando preparado para que descargue el comando de Wordpress para instalación descarga el Wordpress configura la base de datos lo instala y estar el Gutenberg que es el nuevo editor que va a salir para Wordpress dentro de muy poquito y les dejo finalmente les dejo mi link a las recetas que yo utilizo estoy a punto de actualizarlas ahora Anibal perdona ¿lo tienes preparado la receta de Wordpress para el Wordpress 5.0 beta que acaba de salir o? creo que va a salir no las beta no las incluyen directamente baja la versión estable igual creo que ahora para el 19 de noviembre después del Chumla Day Madrid justamente va a estar saliendo la versión de Wordpress 5 y vamos a ver que pasa hoy salió la beta por lo visto ayer y bueno pues supongo lo probaron si 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 y bueno creo que lo hice bastante rápido comprimí toda la presentación en 20 o 25 minutos así que estamos bien perfecto muy bien oye Anibal lo primero muchísimas gracias y mi primer comentario yo uso tus recetas de Lando ¿vale? para montar tanto la he usado la de Jumla y la de PrestaShop y me han funcionado bastante bien e incluso te digo que de Jumla he usado las acciones de Unite y he usado la de la de restaurar con Kickstar y funcionan bastante bien así que bueno no te he aportado nada al repositorio simplemente te lo he robado pero no había mucho que aportar es que funciona entonces está para eso está para eso claro entonces bueno pues genial Javi no sé si tienes algo así que comentar a ver yo soy super fan de Lando lo uso mogollón tiene sus ventajas como dice Anibal también voy a comentar una mini desventaja que es muy simpática la url esta que utiliza Lando cuando te crea un sitio te pone un como ha puesto el ejemplo Anibal mysite.ln2.site o .site que es un dominio que tienen ellos lo que hace es un DNS inverso y siempre te devuelve la o sea un wildcard que siempre te devuelve la 127.001 o sea que le está engañando a tu ordenador le está diciendo no te vayas a buscar la web fuera está aquí pero es muy simpático porque eso no funciona cuando estás con el ordenador offline o sea si no tienes internet tienes que haber iniciado Lando antes de quitarle internet si no luego no arranca y eso es un poco fastidio como no lo tengas previsto digas me voy a subir un avión y me voy a poner a currar pues no eso suena a historia que ha pasado esto ha pasado claro que ha pasado entonces nada eso es simpático pero bueno que a ver sabiéndolo pues nada antes cuando estás esperando para el boarding pues coges te conectas un momentito arrancas Lando si no lo tienes arrancado ya y ya luego puedes trabajar sin ningún problema pero uno piensa que es un entorno local y estamos muy acostumbrados al entorno del LAMP de toda la vida y de pronto dices hay una dependencia con el mundo exterior aquí pero ahí es que no te has mirado la documentación porque yo recuerdo un artículo que tienen que explican cómo hacer para quitarte esa dependencia sí, sí lo sé lo sé pero no es out of the box o sea tienes que coger tienes que hacer claro pero no digo porque le puede sorprender a la gente que diga bueno ya tengo un entorno local fabuloso porque es fabuloso y de pronto es como cara de póker en el tren o en el avión donde te has subido no a mí yo lo he podido levantar digamos cuando estoy offline porque cuando estás offline las direcciones que inicializa hay algunas que quedan en rojas pero la localhost siempre funciona sí bueno hay algún proceso que depende de cómo lo tengas se queda enganchado y no se levanta ¿tienes la última versión? sí sobre todo la he pasado a mi socio a mí yo en realidad no vuelo tanto como para tener tantos problemas claro pero y bien lo que también me ha pasado alguna vez es que cuando uno trata de así estar mobile en algún autobús utilizando el Lando alguna vez se me ha complicado el poder hacer debugging digamos del contenedor como que no si la red no está bien inicializada no hace bien el debugging eso claro bueno eso también es lógico que por cierto mira eso sí quería comentar yo por ejemplo sí he usado mucho Lando con Xdebug pero con cliente web o sea con HTTP pero con CLI no consigo no he conseguido echarlo a andar no sé si tú lo has conseguido echar a andar pero ya ni con ni con ni con como se llama este Visual Studio ninguno de los dos con Visual Studio Code sí perfecto pero con CLI también línea de comandos o sea para debuggar scripts de PHP de línea de comandos lo has conseguido bien estando en Lando porque al final para probar como tengo el PHP en local pues lo hago en local esa parte no 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 sí en general digamos yo utilizo siempre la extensión del Visual Studio Code para PHP sí y con eso de variar el container remoto correcto sí sí hasta ahí todo igual pero con HTTP claro sí sí no por comando de línea no lo he probado ya vale vale no es que yo uso mucho comando de línea y al final eso es una cosa que o sea es el único pero que le he podido encontrar de decir bueno mira aquí me tengo que sí tengo que instalar PHP local para poder hacer esto claro claro y luego tienes que cambiar los mapas de las rutas del Xdebug y bueno sí sí me suele pasar eso que mencionas porque también cuando hago el debugging en local nada estoy utilizando la última versión de PHP muchas veces hay diferencias entre el PHP local y el que usa el cliente claro 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 efectivamente bueno pues nada pues chicos vamos justitos justitos de tiempo a pesar de que Aníbal lo ha hecho mucho más rápido de lo que yo esperaba así que si no queréis comentar nada más si os parece lo cerramos aquí vale perfecto si los oyentes no tienen ninguna pregunta no porque iba a ser en directo pero como lo hemos hecho al final aquí en diferido pues ¿hay una pregunta Andrea? no vale perfecto gracias 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 gracias